Música Perdona si que estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa se que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son laberintos Y las noches me saben A puro dolor Si ahora me siento que hoy estoy en la hora de ver Que no me ha pegado lo de tu partida Pero con un momento que no me ha pegado lo de tu partida Estoy muriendo, muriendo por verte Me soy muy fuerte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberintos En las noches me sabe A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberintos Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar el libro Aunque sea un instante Tu respiración